Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Por qué fue anulado el gol de Alexis Vega contra Chivas? Revelan audios del VAR. En la recta final del encuentro, el exjugador del Guadalajara tomó un balón por derecha, se quitó a un defensor y definió correctamente para anotar el gol del pase a los Diablos Rojos. Pero unos minutos más tarde, el árbitro César Ramos anunció que tras una revisión en el VAR, la anotación no contaba por fuera del lugar del también atacante de la selección mexicana. La acción desató mucha polémica en redes sociales, pues si bien es claro que Vega está adelantado, el último toque es por parte del tiba Sepúlveda, por lo que muchos pensaron que el crucial tanto verificado desde las alturas por Luis Enrique Santander era válido. Ante esa situación, ese domingo, la comisión de árbitros publicó un video donde se explica la razón del gol anulado con base en el reglamento. En la grabación se reconoce que el pase de Sepúlveda, pero se afirma que esto no habilita a Vega por no tener la voluntad de realizar ese toque. Asimismo, en el video también se revela los audios del VAR, donde desde la cabina se verifica que Alexis está adelantado luego de trazar una línea. Además, el video es pausado para checar cómo fue el contacto, por lo que él al no tener duda alguna se le avisa a Ramos para que le dé la noticia a los implicados. El toque de Sepúlveda no habilita al jugador de Toluca, ya que para que se pueda considerar un juego deliberado, de acuerdo a las reglas del juego, esa defensa debe de tener la posibilidad de controlar el balón para realizar tres posibles acciones. Dar un pase, despejar ese balón o recuperar la posición del balón, se escucha al comienzo del video. Seguidamente se afirma que el defensa debe de tener tiempo para coordinar sus movimientos, cosa que no ocurre ya que el defensa estira una de sus extremidades sin tener control de su cuerpo. Por todo lo anterior se configura que esa defensa realizó un desvío de balón y ese desvío no habilita al jugador que se encontraba en posición de fuera de juego. Por otro lado, Cristian Martinoli raja contra Toluca FC tras eliminación contra Chivas. Los Diablos Rojos del Toluca no pudieron hacer pesar la localía, en la condición de ser la mejor ofensiva durante el rol regular de la Liga MX al quedar eliminados de los cuartos de final del torneo ante las Chivas. Ante lo ocurrido en el terreno de juego en el Estadio Nemesio 10, Cristian Martinoli mostró su molestia en contra de los mexiquenses, tras su fracaso en el presente semestre en el fútbol mexicano ante el rebaño sagrado. En sus redes sociales oficiales, el narrador del medio TV Azteca dirigió un contundente mensaje a los Diablos Rojos del Toluca tras quedar eliminados en los cuartos de final en el torneo clausura 2024. En 180 minutos no pudiste hacer un gol, fracaso rotundo, escribió. Con ello, los Diablos Rojos del Toluca cierran su participación en el torneo, tras ser la mejor ofensiva y terminar como el tercer mejor clasificado de la tabla general durante el rol regular. Ya por último, Maxi Araujo confirma su continuidad en el Toluca. Luego de la eliminación tempranera en la fase final del torneo clausura, la directiva del Toluca deberá de ponerse a trabajar en lo que será el mercado de fichajes de verano del fútbol mexicano para el armado de la plantilla que afrontará el apertura 2024. En ese sentido, las autoridades recibieron una noticia positiva dentro de la frustración por haberse quedado fuera de la fase final. Y es que Maxi Araujo comunicó públicamente que se quedaría en el club para el segundo semestre del año. Cabe recordar que hace apenas algunos días desde quienes cubren el día a día de la institución, había surgido la información de que el uruguayo habría pedido ser transferido en la siguiente ventana, pero en esta ocasión el volante confesó todo lo contrario. En lo personal quería y lo soñé que esta era mi liguilla y no fue así, admitió Araujo en zona mixta. Luego del empate en casa ante las Chivas, donde volvió a la titularidad luego de mucho tiempo bajo las órdenes de Renato, para la afición solo palabras de agradecimiento, agregó también Maxi, cabizbajo. Luego de que sin que nadie preguntara al respecto, el futbolista lanzó la información que sorprendió a todos sobre su futuro, hay Maxi para rato, y no tengo dudas de que la siguiente temporada la voy a romper, exclamó, convencido el jugador que intenta además hacer méritos para poder estar en la próxima Copa América con la selección uruguaya. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.